Amigas y amigos, un saludo a nuestro amigo el Presidente Municipal de Tijuana, don Carlos Bustamante Anchondo, el Presidente Municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla y toda la comitiva de amigos y empresarios de Mexicali, bienvenidos a Tijuana, que disfruten el aire acondicionado gratis. El Ingeniero Javier Cadena Rubalcaba, en representación de su señor padre, el Arquitecto Roberto de Anda González, Presidente Estatal de esta Cámara, el Lic. Sebastián Bernabé Fernández Cortina, Director del Área del Sector Empresarial de Infonavit, el Víctor Ruiz Gesenius, Delegado de Infonavit. En nuestro Estado, Jorge Mario Arriola, Presidente de la Canadevi de Mexicali, Cosme Frías de Ensenada, Carlos Flores, Secretario de Desarrollo Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Luis León. A todos ustedes, amigas y amigos, a los diputados locales aquí presentes, a los distinguidos líderes empresariales, les expreso mi más afectuoso saludo. También deseo destacar la presencia y agradecerle porque vino a ser testigo de honor de esta toma de compromiso que hizo hoy Roberto de Anda a la señora, a su señora madre Teresa González, por donde está, doña Teresa, muchas felicidades. Qué orgullosa se debe sentir, ¿verdad?, de que su hijo venga y tome y proteste y la responsabilidad que tiene. Muy bien. Muy bien. Pues a mí me da mucho gusto, pues esta generosa invitación de Canadevi para asistir a este evento de relevo de mandos de su mesa directiva, porque tiene un impacto importante en la vida económica y en la vida social también de nuestro Estado. La Canadevi, pues todos sabemos, es una institución joven, tiene, ¿qué será?, unos 10 años, ¿no?, de constituida. Pero a pesar de esa juventud, pues es una institución muy madura, muy sólida. En el curso de esa breve existencia, la Canadevi nos ha dado frutos abundantes en términos de su eficacia profesional, en términos también de su capacidad de convocatoria. Y una buena prueba de ello lo es este evento en el que hemos sido testigos de ese esfuerzo desplegado, esto que decía el presidente Felipe Calderón, el número de empleos y el efecto que tiene sobre la economía, mientras los norteamericanos, la crisis la provocó justamente al sector inmobiliario, aquí en contraparte el despegue, el mantenimiento, la solidez de nuestra economía la ha provocado justamente el sector inmobiliario. Pero los datos que daba el señor presidente municipal de Tijuana sobre los números de empleos generados, viviendas generadas aquí en Tijuana, pues habla pues de esos esfuerzos que han hecho la industria de la construcción, particularmente el sector de vivienda. El sector vivienda, amigas y amigos, tiene un impacto importante desde su inicio, en la etapa de diseño, también en la etapa de planeación, en la etapa de construcción de viviendas y luego en la etapa de la venta de viviendas. Todo ese camino nos indica que si eso va bien, le va a ir bien a la comunidad en la que ellos, en la que ustedes se desenvuelven. Si le va bien a ustedes, le va bien a Tijuana, a Mexicali, le va bien a Baja California. Una de los anhelos quizá de millones de mexicanos que se han venido logrando en estos últimos años, es tener una casa propia. Y casi se logra en un sector de ingresos, ¿verdad? Que creo que ese sector de mercado ya se ha cumplido. Familias con ingresos de 4 a 10 salarios mínimos, pero hasta 4 salarios mínimos, hay una enorme demanda en todo el país y en Baja California. Y justamente ese es el gran reto que tenemos por satisfacer. Y la otra parte de la demanda no satisfecha, pues es del sector informal. Y ahí es donde debemos de trabajar en equipo con todos ustedes, para encontrar esa fórmula, ese mecanismo del cómo atender la vivienda particularmente de personas con ingresos menores a los 4 salarios mínimos, o lo que le llamamos vivienda económica. En un primer esfuerzo, pues inédito en el país, generalmente, generalmente un esfuerzo de subsidiariedad, una institución fuerte ayuda a la institución mediana y la mediana ayuda a la institución más déficit. Y ese es el federalismo mexicano. El gobierno federal es mucho más fuerte que cualquier gobierno estatal, y eso se entiende. Y los gobiernos estatales, mucho más fuertes también que los gobiernos municipales. Y me llama a mí la atención, particularmente en este sector, que para impulsar la atención de esa demanda de vivienda, de personas de ingresos menores a 4 salarios mínimos, pues el gobierno del estado pone 2 pesos y el gobierno federal a través de la CONAVI pone 1 peso. Es decir, para poder tener ingresos o poder que esta gente pueda acceder a la vivienda, el gobierno del estado el año pasado, como ya se dijo aquí, invirtió en este programa cerca de 100 millones de pesos. Hoy les traigo una buena noticia. Queremos, con menos recursos, conservar la meta. Este programa que el día de ayer hablaba yo con el secretario de Finanzas, con mi secretario de Desarrollo de Infraestructura, Carlos Flores, con algunos líderes de la vivienda, algunos empresarios. Decía, tenemos que encontrar cómo le hacemos, con menos dinero, producir por lo menos la misma cantidad de vivienda o más de invierno. Hoy, particularmente, no es un año sencillo para las finanzas públicas, para las haciendas municipales, para las haciendas estatales, pero hemos decidido invertir en principio 75 millones de pesos en el programa 2x1 y encontrar el mecanismo de compensación para que cuando el pago se realice o el trámite se realice en las cajas de la CES o de las obligaciones estatales, inmediatamente sea compensado. Es decir, un efecto de compensación para que esas exenciones fiscales, pudiéramos llamarle, podamos hacer la realidad oportunamente y rápidamente y darle velocidad al subsidio para que lo tenga muy en cuenta también Infonavit. Por supuesto que las gestiones que tengamos que hacer para ir a la Ciudad de México a platicar con CONAVI, a platicar con Infonavit, para acordar este mecanismo y detonar por lo menos más de 3 mil viviendas que podrán ser subsidiadas con recursos del gobierno federal a través de CONAVI y del gobierno del Estado. También, pues agradecer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Mexicali con subsidios hasta por 5 millones de pesos, que le ha merecido un premio nacional. Yo quiero comprometer esta mañana a mi amigo Carlos Bustamante para que si se hace el 50% de la vivienda aquí, pues nos ayude también con algunos estímulos fiscales, descuentos para que se sume al programa 2x1. Y este aplauso, mi querido alcalde, le debe haber costado con unos 8 millones de pesos. Entonces, si todos le ponemos, vamos a salir adelante. ¿Saben cuántos empleos por cada 250 mil pesos que se invierte en el sector de vivienda? ¿Saben cuántos empleos se generan? 50, entre indirectos y directos. Por cada millón de pesos que aplicamos en la urbanización de predios, se generan 10 empleos directos y 10 indirectos. Es fácil decir, aquí el señor Presidente nos dice, se generaron 250 mil empleos. Imagínense, todo el esfuerzo que hay atrás de la industria de la construcción. Por eso, lo que ha mantenido a flote la economía de Baja California, seguir generando empleos, ha sido justamente la industria de la construcción. Primero, con el motor echado a volar de la industria de la vivienda. Y segundo, ante la caída de la construcción del sector particular en la construcción. Es decir, no se han construido grandes edificios, etcétera, etcétera, particulares. A partir de la crisis del 2008, vimos cómo el corredor de Tijuana, Ensenada, hay edificios que todavía ahí se quedaron a medio construir. Todos esos empleos, todos esos contratistas, todas esas constructoras, pues buscaron otro sector y voltearon a ver al gobierno. ¿El gobierno qué hizo? Oye, para, sabiendo que generan un efecto multiplicador grande en los empleos, pues oye, echa mano a tus ahorros. Y los ahorros que tenía el gobierno, primero eran los excedentes del petróleo. Y los entregaron a los gobiernos estatales y había que gastarlos en infraestructura. El segundo plan anticíclico fue, oye, pues si ves que tiene un efecto multiplicador y le des mantener el empleo, pues pide prestado para infraestructura. Y así lo hicimos en el gobierno del Estado con tres planes anticíclicos para sostener el ritmo de generación de empleos que genera la industria de la construcción en la vivienda y el sector de la construcción en materia de infraestructura. Así que creo, amigas y amigos, que esta mañana es un encuentro, como bien ya se dijo aquí, de los tres órdenes de gobierno que en conjunto con los empresarios del sector de la vivienda hacemos y ratificamos un compromiso por continuar impulsando este motor de la economía que es la vivienda en Baja California. En Baja California, como les decía, a pesar de los últimos años complicados para la economía mundial y nuestros modelos de desarrollo económico fueron puestos a prueba, en Baja California hemos logrado superar esa prueba empezando a retomar en forma palotina la senda del crecimiento. Una nota que salía hace unos días decía en el sector formal es decir, los empleos generados, registrados en el Seguro Social son, ahora ya, superan los empleos que teníamos antes de la crisis. Pero hemos venido impulsando un programa que genera miles y miles de empleos y ahí podemos encontrar una beta amigos empresarios de la vivienda. Nosotros hemos apoyado y promovido más de 7 mil pequeñas y medianas empresas que no cotizan en el Seguro Social que no cotizan en el Infonavit porque son empresas familiares y no están obligadas a hacerlo. y son empresas sólidas. Hemos gestionado créditos al 6% y hemos visto cómo todos estos negocios empiezan a crecer. Esos pueden ser clientes potenciales del sector no formal, entre comillas, pero que son empresas formales que están registradas en Hacienda, que están registradas en el Estado y que pagan una cuota fija de sus impuestos mes por mes. Puede ser un buen sector potencial que podemos explorar de manera conjunta y encontrar ahí una buena beta de demanda. Para nosotros ustedes son los mejores parámetros de que la reactivación económica empieza a ser una realidad y además de ello hemos aprendido a crecer de manera sustentable como lo exigen los nuevos tiempos. Hemos podido ver cada vez más desarrollos dignos y amigables con el medio ambiente. Me ha tocado conocer sus respuestas también en tiempos tranquilos y en tiempos difíciles. Y eso habla de su compromiso con los bajacalifornianos y eso habla de que tenemos asociados en Canaderi comprometidos con el desarrollo económico del Estado pero sobre todo con la sensibilidad social que tanto se requiere y que tanto exigen los tiempos actuales. La nueva directiva que ahora asume Canaderi y que encabeza nuestro amigo Roberto de Anda tiene ese perfil que los tiempos actuales reclaman. Roberto y su equipo no solo pertenecen a la nueva generación de constructores del Estado que con una visión renovada fresca también han entendido que el futuro del Estado está en el largo plazo. Aquel que no se amedrenta con las coyunturas y las emergencias pasajeras sino en aquellos logros que permiten la trascendencia de Baja California y permiten alcanzar el bienestar de las familias de todas las familias de Baja California. Los felicito por la nueva responsabilidad Roberto a ti y a la mesa directiva y por supuesto que lo avanzado no es casual y es por ello que yo me sumo con el mayor de los gustos al sincero reconocimiento que se le ha otorgado al ingeniero Javier Cadena Payán presidente saliente de la Canadevi de Baja California que seas tú Javier Cadena el segundo el que le hagas llegar nuestro sincero reconocimiento a Javier y agradecerle por su contribución al Estado de Baja California. Estoy seguro que la renovación de mandos pues será una valiosa oportunidad también para reafirmar los principios de esta gran organización. Hagámoslo así para hacer más grande a la Canadevi que es una manera también de hacer más grande a Baja California. Muchas felicidades enhorabuena y que sea todo un largo año de éxitos al frente de esta extraordinaria empresa. Felicidades y enhorabuena.